... Sí, la verdad que esta fiesta, la bendición de los frutos, es como decís vos, el comienzo de algo ícono para Mendoza, que es la fiesta de la Vendimia. Más que feliz acá participando como siempre, con una municipalidad que apoya lo cultural, ¿no? Acá en esta Vendimia no hay modelo, son todos gauchos que provienen justamente de esa tarea, son vendimiadores, gente que trabaja en el agro, y bueno, qué mejor que comenzar con este festejo tan místico, que es bendecir los frutos a través de la Virgen de la Carrodilla. El gaucho más que es prestigio es el ser nacional, es el personaje que fue distinto a los que estuvieron, distinto a los que están y a los que vendrán, entonces es la persona que le da identidad, ¿no es cierto?, al pueblo argentino. Siempre hay detractores, siempre hay prejuicios de por medio, y los estigmas a veces nos abruman a los gauchos, pero la sociedad ha cambiado, es una sociedad que aprecia lo cultural, aprecia ese hombre arriba de ese ser tan querido por los argentinos, que es el caballo, ¿no? y forma ese binomio, que en realidad forma la identidad misma, ¿no? Hombre, caballo, caballo, hombre, el gaucho en sí. En San Rafael hay 47 agrupaciones gauchas, en todos los distritos hay 2, 3, y en algunos más, es cuestión de arrimarse a una de esas agrupaciones gauchas, o a la sede de la Federación Gaucha, que está en el Parque Mariano Moreno, ex zoológico, y bueno, comentar su inquietud y comenzar a participar. Acá a veces no hace falta pilcha, simplemente un corazón celeste y blanco, y bueno, de ahí en más, veremos todo lo que arrastra esto, ¿no?, que es esta pilcha que nos hace tan argentinos a todos, ¿no?, el caballo, por supuesto, que es el compañero inseparable, y por supuesto, hacer entre los dos, esto, la patria. ¡Gracias!